Saludos amigos, en este video tutorial voy a plantear lo que he llamado un manual sobre el banco de trabajo curvas ya he hecho otro intento, un tutorial donde estaba, o parte de un tutorial, donde estaba diseñando un automóvil a partir de las listas autográficas el enlace va a estar por acá, el enlace a la lista de reproducción va a estar por acá bueno, pero sin embargo a mi me parece que es bueno conocer las herramientas sobre todo en el caso particular del diseño que estaba haciendo, esta parte es importante hacerlo y como hay más de una manera de resolver problemas acá, bueno no solamente en FICAT sino en muchas partes de la vida entonces yo voy a exponer acá el uso, en este video tutorial voy a exponer el uso de esta herramienta y de esta herramienta y luego me voy a concentrar en esta parte porque hay unos detalles allí que son importantes tener en cuenta para que obtengamos lo que deseamos, sabiendo como es el funcionamiento entonces yo voy a apoyarme acá en un cubo que hice en el banco de trabajo par design entonces aquí tenemos el cubo, vamos a verlo ok, aquí está el cubo, vamos a verlo aquí en perspectiva y me voy a apoyar en esto para hacer algunas cosas primero voy a utilizar esta parte de acá esto de hacer un segmento de recta paramétrico y voy a guiarme por el tip que tiene esto acá esto es algo bueno que tiene explicado se lo regaron en estos últimos tiempos de que si uno deja el cursor allí, bueno, le da una información valiosa entonces, la primera parte es muy simple uno selecciona un par de vértices y luego le da un clic acá y obtiene el segmento yo voy a hacer este, por ejemplo, vengo para acá, este de aquí y este de acá y ahora le doy aquí al icono y ahí tengo ok, entonces esto lo puedo quitar de allí y aquí tengo mi segmento de recta no voy a hacer mucho más con esto, no voy a hacer nada más con esto lo otro es lo que viene es la herramienta esta de crear bisplines con a mano alzada y como vemos allí, el menú cuando estamos editando el bispline que creamos tiene varias alternativas allí yo voy a utilizar esto primero de la forma simple y voy a mostrar como lo crea entonces, fíjense, yo puedo colocar simplemente le doy un clic aquí y eso va a crear el bispline con tres puntos ahí está, ahí está y para, por defecto lo alinea sobre el eje X ahí está, el eje X y así lo hace y, ¿qué más les voy a decir? bueno, que el, cuando está aquí cuando hemos creado, recién hemos creado el bispline este de acá entonces, estos puntos los nodos de estos están libres de moverse y el banco de trabajo curvas del programador bueno, los coloca en negro y con eso, uno ya sabe que eso está editable entonces, por ejemplo yo voy a quedar acá y fijo y arrastro si, los puntos arrastro los puntos y los puedo editar ¿está? eso es una de las cosas que tengo lo que sí, es que el movimiento que estoy haciendo acá va a estar restringido al plano donde estoy en ese momento ¿sí? entonces, yo tengo aquí una un punto de vista en este caso sería un punto sobre el eje Z y el movimiento estaría restringido al plano que hiciera por supuesto, si yo me moviera fíjense que aunque aquí tenemos una curva tenemos una curva pero sigue estando plana está restringida al plano que hiciera si yo lo viera desde otra desde aquí, del alzado vamos a tener un segmento de recta igual que acá ¿está bien? voy a seguir aquí ahora, lo que les digo del movimiento de esto bueno, va a ser lo siguiente si me vengo para acá y ahora, me muevo fíjense que ahora estoy en el plano X y Z si me vengo sobre el plano X y Z la curva ahora va a ser una curva que va a estar en el espacio ¿está bien? ya no va a estar en el plano X ni en el plano Y sino va a estar en una combinación de estos fíjense, lo voy desde acá y no está donde es donde estaba inicialmente podemos utilizar esto para tener la idea de lo que quiero igual por aquí puedo mover puedo mover esto ¿sí? y entonces el cubo me ayuda ahí a tener la perspectiva ya no es una curva que está en ninguno de los planos de estos notables sino que va a ver como él ha movido de acuerdo a planos arbitrarios de hecho, yo puedo colocarme acá y voy a mover esto en el plano donde estoy ya no es esto no es ningún plano notable acá y se va a mover sobre el plano vamos a decir de la edición bien ya tengo esta parte por acá ajá aquí con esta curva vamos a ocultar esto podemos hacer varias cosas una es insertarle puntos vamos a fíjense vamos a seguir en lo posible la secuencia esta aquí con la letra A ahí está una una minúscula pero en la versión que yo estoy usando de este banco de trabajo funciona la A mayúscula para seleccionar o deseleccionar todo ¿está bien? entonces aquí si le doy A sola a minúscula ahí la estoy pulsando no hace nada si le doy sí y mayúscula entonces vamos a ver acá entonces ahí ya está ¿está bien? la A minúscula no hace nada y la A mayúscula selecciona y deselecciona ok eso lo vamos a usar pronto la siguiente que vamos a usar acá aquí dice insertar con la I seleccionamos esta esta que está acá que llama líneas guías seleccionamos una de estas cualquiera que sea y le colocamos la letra I entonces va a crear otro nodo y ese nodo bueno también va a estar susceptible de ser movido y tengan recuerden que el banco de trabajo este lo coloca en negro para decir que está libre de moverse en ese grado de libertad ¿qué más está por acá? aquí la T yo voy a dejar esto para para luego porque eso me voy a apoyar con el con el cubo que cree por allá la T dice ahí que establece tangencia de acuerdo a la dirección de la vista y la P la P dice que alinea los objetos seleccionados esta esta alineación también es de acuerdo voy a llamar esto el plano de edición ¿si? por ejemplo yo puedo seleccionar esto que está acá y esto que está acá vamos a ver este y esto control y si le doy P entonces los alinea de acuerdo a mi punto de vista pero eso no significa que eso está seleccionado ¿cómo se llama esto? alineado en el espacio fíjense que fue este y están en el mismo plano en este caso pero no están sobre la misma recta ¿está bien? si escogiera esto de manera adecuada seguramente que sí se va a alinear por ejemplo voy a colocar acá y acá y le doy a la letra P aquí en algún momento que a veces esto tiene alguna fallita también entonces ok aquí alinee las dos que es lo que estaba haciendo lo dice y ahora esto sí aquí se está alineado porque ya era una curva planeta se había convertido en una curva plana ok vamos a hacer lo siguiente yo ok vamos a seguir con esto me voy a saltar si hace falta ok aquí dice con la la S eso también lo voy a dejar para las puertas eso es para colocar cada punto hacer coincidir un punto a un vértice que seleccionemos eso lo voy a usar también con el con el la caja esta que hice y la otra aquí donde dice establece la L establece o o quita la interpolación lineal este yo me imagino que esto en principio cuando hace estos visplines son interpolaciones cúbicas pero entonces vamos a seleccionar todo bueno no yo voy a seleccionar aquí esto le voy a dar L L meyúsculo y entonces L aquí le di pausa y le hice la interpolación lo voy a seleccionar acá y le digo que establezca aquí la interpolación lineal entre esos puntos que están ahí seleccionados ¿está? puedo colocar esta que está aquí y este que está acá bueno vamos a hacer una cosa yo voy a seguir con esto en el próximo video ¿está bien? y para luego irme a si termino esto en el próximo video para luego irme a esta parte de curva mezclada que es la parte sobre con la que más quiero tratar entonces por ahora esto está como un pequeño manual la parte de tangencia y la otra son cuestiones que seguramente van a estar van a parecer más interesantes porque cuando se hace no queda la impresión que queda me parece que no está de acuerdo al punto de vista como que no como que pudiera causar alguna confusión entonces yo voy a hacer esto aquí este por favor los invito a que vean el siguiente video este primero fue muy vamos a decir una cosa casi que de rutina hay otras partes donde tengo que hacer unas aclaratorias entonces bueno los invito a que se suscriban a mi canal a que compartan a que le den pulgar arriba y bueno y que a que le den a la campanita para que youtube les avise entonces bueno hasta aquí los dejo y nos vemos en un siguiente video hasta luego que le den a la campanita